Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, el doctor Manuel Mondragón Icalf, podría seguir al frente de la Policía Capitalina en la próxima administración. Asegura estar preparado para continuar con su trabajo de ser requerido por Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno electo. Asimismo destacó que durante este sexenio han disminuido los delitos de alto impacto hasta en un 10%, aunque el robo a casa habitación sigue siendo el principal problema de seguridad que afecta a la Ciudad de México. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.